Señora, ¿usted sabe lo que está pidiendo aquí en Sidney, en Australia? ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Y usted es de allí? ¿Usted qué tiene que ver con aquello? Si yo soy de España, si vivo allí, si sé lo que está haciendo, ¿usted está segura de esto? ¿Por qué no me gustan presos políticos? ¿Presos políticos? Usted no sabe la situación. No, no, yo lo conozco muy, muy bien. Usted es de la situación. ¿Y en Australia? ¿Haciendo esto en Australia? ¿Pero no puedo hablar castellano para los catalanes? ¿Pero no puedo hablar castellano para los más castellanos? Pero si no es ni de allí, si no tiene ni idea, pero yéndose en Australia. Váyase usted allí a tomar por culo allí a España, a mi país, y lo recomienda. Cuidase usted en España. Mentira la que está vendiendo usted aquí. Esa puta bandera, esa puta bandera la tenía que quitar que es ilegal. Esa puta bandera es ilegal. Ese es ilegal. Váyase la mierda.